Hola Hernán, bueno obviamente me llegó tu historia, me parece una locura, ni yo tengo guardado los goles de esa manera nada, por eso quería mandarte un abrazo grande y agradecerte por eso que haces, por el seguimiento y todo lo mejor nos vemos, chau Un abrazo grande y agradecerte por eso que haces, por el seguimiento y todo lo mejor nos vemos, chau No me digas que es Messi Es Messi Te mando un saludo ¿Dónde está la casa? Está en la casa en Barcelona y te mando un saludo Ah bueno Te mando un videito Hola Hernán, bueno obviamente me llegó tu historia, me parece una locura que yo tengo guardado los goles de esa manera nada, por eso quería, me gustaste un abrazo grande y agradecerte por... No se me olvides No se me olvides Es una locura, ni yo tengo guardado los goles de esa manera nada, por eso quería... ¿Y cómo es el video? ¿Le llegó el video? ¿Le llegó el video que hicimos? que divino y ahora te conoces la historia Messi ha sido una sorpresa inmensa gracias por venir o por verte mano a mano de frente no por ahí en casa gracias gracias Messi por esto que estás haciendo te doy la felicidad total gracias bueno el regalo de los 100 gracias por el por el osequio este muy bien te doy muchísimas gracias muchísimas gracias gracias siempre te seguiré te seguiré y te seguiré hasta el final Messi hasta el final andaré tras tuyo bueno bueno gracias Messi Messi bueno ha sido una gran no sé cómo expresarme viste porque esto no es de verlo siempre bueno te veo ¿sabes cuando te veo mucho? cuando te están pateando y te sacuran por todos lados de lo bestia que son bueno bueno de acuerdo Messi así que bueno lo logramos llegamos a Messi llegamos a Messi frente a frente eso no se hace todos los días bueno bueno te lo agradezco de todo corazón de todo corazón bueno y bueno ahora con los 300 y vos andaría increíble bueno bueno gracias que bien bueno puedes seguir comiendo tranquilo bueno bueno así es él está en su casa él está en su casa bueno obviamente me llegó Victoria mira qué sorpresa ché es el mejor regalo que he logrado sí lo vemos chau chau es muy bien es un niño ¿y cómo hizo? ¿cómo se enteró? me mandó y él aceptó la la visión y aceptó y nada te quería mandar un saludo porque conocí la historia y le gustó y te agradece por haber llevado la cuenta qué lindo regalo el regalo de los 100 años sí sí gracias Juliánito mira yo creo que nosotros decíamos que la pandemia no había estropeado el plan ¿no? pero yo creo que fue mejor porque estuvimos más en familia gracias y más porque pensábamos ir afuera que vos puedas llegar como yo llegué a los 100 que vos llegues a los 100 y algo más y que te lo festeje que te lo festeje Juli y que seas un buen un buen deportista no un buen deportista a mí me quedará poco tiempo pero tú tienes toda la vida toda la vida para hacerlo sí lo importante era esto ahí y lo conseguimos bueno gracias para el abuelo fue el mejor regalo que tuvo mira ese traeme a este hombre este muchacho que ha sido lo más grande que ha sido un ajudo a mí que venga a historias sí totalmente creo que fue como deportista y como persona es como deportista y como persona porque Maradona fue deportista fue bárbara es increíble pero como persona no deja mucho que desear muchísimo Juli que amoroso que amoroso y ahora hasta que no venga no para vos también bueno Juli ¿tu mamá no lo vio? todavía no lo vio todavía no lo vio no apenas me lo mandaron vinimos corriendo para que lo vea ¿a quién? bueno no que mamá no lo vio todavía no lo vio nadie solamente lo vimos dos personas ah el padre los interesados claro mira que suerte bueno y viste y ahora ahora tenés otra más para contar que Messi te llamó y te mandó te saludó te saludó por internet que no